Hoy en día nos parece normal que un ordenador o un móvil estén conectados a internet y nos parece lógico que una cafetera o una lavadora no tengan conexión, aunque en el futuro esto puede cambiar. La interconexión de elementos cotidianos conectados a internet se conoce como el internet de las cosas. ¿Pero resultará útil en el futuro que todo esté conectado a internet? ¿Piensa que podríamos saber en tiempo real el stock de los productos en el súper? ¿Te imaginas poder apagar y encender la luz cuando quieras, controlar la temperatura o recuperar desde tu móvil la maleta que has perdido en el aeropuerto? El internet de las cosas incrementará el volumen de información en la red y por tanto el Big Data será más importante que nunca. ¿Pero cómo se construye este internet de las cosas? Antes de nada necesitamos sensores. Un sensor es un conjunto de chips capaces de medir parámetros como la localización, el movimiento o la temperatura. Si colocamos sensores en objetos o en personas, podemos monitorizar su actividad física. Con un sensor, un médico podría medir el pulso de todos sus pacientes y recibir una alerta si alguno de ellos fuera a sufrir un infarto. O una empresa podría monitorizar todas sus fábricas y almacenes y así prevenir un incendio. Todos los objetos de tu casa pueden equiparse con sensores y convertirse en parte del internet de las cosas. A veces, cuando hablamos de internet cometemos el error de pensar solo en la web. Las tres W, World Wide Web, no es más que una de las muchas formas de acceder a la información. La web funciona con un protocolo HTTP o de hipertextos, es decir, los links que encontramos en cada página y que nos llevan a otras páginas. Estos hiperenlaces conectan unos sitios a otros como una enorme telaraña. Pero internet es mucho más que la web. Piensa en el email, en los programas para hablar con tus amigos o, en general, en todas las apps de tu teléfono. Por último, para que el internet de las cosas sea posible, necesitamos un software y un hardware con un procesador de datos muy rápido y avanzado. ¿Estás preparado para el internet de las cosas?